Ababa Caimos Ababa Caimos Ababa Caimos Ababa Caimos Ababa Caimos O Todoristo Calasca, ¿qué haces? A pa pa caimos, a pa pa caimos Vre haces tarviles, o pa pa ma dios A pa pa caimos, a pa pa caimos Vre haces tarviles, o pa pa ma dios A, da se xylobortoso, o me aclizes a poxo Que me esparce ta yazi, que a senna de se nioz A pa pa, a pa pa, vre haces, o pa pa ma dios Vre haces tarviles, o pa pa ma dios A pa pa caimos, a pa pa caimos Vre haces tarviles, o pa pa ma dios 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 Vre haces tarviles, o 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 pa ma dios ¡Gracias por ver el video! 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 Todos los que están en la tierra ¿Quién es un gran marido? Vete, papaya, papaya, mikra Puegan una vuelta muy maquillada Y papaya mamá los que suena ¡Qui, cua! Ma cuatro monogirizan papaya, cuatro papaya, papaya mikra. Puegan una vuelta muy maquilla, y papaya mamá nos pones. Ma tres monogirizan papaya, tres papaya, papaya mikra. Puegan una vuelta muy maquilla, y papaya mamá nos pones. Ma dos monogirizan papaya, dos papaya papaya, papaya mikra. Puegan una vuelta muy maquilla, y papaya mamá nos pones. Ma uno monogirizan papaya, dos papaya papaya, papaya mikra. Puegan una vuelta muy maquilla, y papaya mamá nos pones. Cualcase llamaca, kaduna papaya mamá nos pones. Puegan una fundación, caduja mamá nos pones. CualcaseMoral dibuja. Quaanga, quaanga mikra. Puegan una, caduja mamá nos pones. ¡San-Sanak! ¡Sanak! Έτσι τα τρία γουρουνάκια που ήταν αδερφάκια, μικράκι και στρουβουλά, που μείναν σε σπιτάκι, χτισμένο με τουβλάκια και πέρασαν γαλά. 2 και 1 κάνουν 3, 2 και 1 κάνουν 3, όλοι τραγουδούν, 2 και 1 κάνουν 3, 2 και 1 κάνουν 3, πέσουν και γελούν. 2 y 1, 3 y 1, 2 y 1, 3 y a oughtís trabρούd 2 y 1, 3 y a kuntiin tía TIMERQ ¿X saído mi alebo o es mi cabTlib ¡Suscríbete al canal! 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 Olofóna zilina ta guau 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 Olofóna zilina ta guau guau En el bosque se columban, bailan y traguen Olofóna zilina ta guau 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 Olofóna zilina ta guau 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 Olofóna zilina ta guau 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 Apto po tán y o tan gynún ta fterakia tu skunú Kολybun maquriá ké to proto s tí s s i rá Olofóna zilina ta guau 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 O Barbarilio, ee e n galo, ee e n galo, pollo megalo, pollo megalo, que ton e taizze, que ton e taizze, meli y ta chini, meli y ta chini, ya na ton pachini, ya na ton pachini, que ton e taizze, que ton e taizze, psoe mi gala, 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 psoe mi gala y había y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!